¡Mierda! En este tiempo, ya años, tengo una especie de sudoku permanente en la cabeza. Más que un sudoku es un cubo de Rubik. Imposible de resolver. Cada vez que consigo que una línea de color cuadre, otras tres se me han descuadrado. Entonces estoy dándole vueltas todo el rato a ese cubo de Rubik. El cubo de Rubik sería nuestra situación. Lo que está pasando. La crisis y todo eso. Claro, yo le doy vueltas y vueltas y digo, ¿cómo podemos mejorar esta situación? Y no encuentro la respuesta. Porque hasta ahora, siempre que había una situación tan mala como la que tenemos, había una alternativa. Alternativas que han ido fracasando a lo largo de la historia, pero que, bueno, durante un tiempo funcionaron para cambiar. De una cosa que no gustaba a otra que sí, que luego se estropeó y salió otra. El problema que tenemos ahora es que tenemos muy claro que esto que tenemos no nos gusta, que estamos mal, que hay que cambiarlo, pero no sabemos por qué. Es decir, ¿cómo cambias el sistema sin alternativa al sistema? ¿Es posible cambiar desde dentro el sistema? ¿Qué estoy diciendo? Pues así todo el día. Esto es lo que tengo yo en la cabeza todo el día y seguro que no soy el único. Así que hoy, el videoblog no es una afirmación, no es una crítica, es una petición. Ayuda, amigos, por favor. Ahí os lo dejo, os dejo el balón botando. Y si alguien sabe la respuesta a cómo cambiamos el sistema desde dentro del sistema, por favor que me escriba por aquí o por mi Twitter o algo, pero yo necesito ya sacarme este cubo de rubi de la cabeza ya. Gracias, os dejo con mis neutrinos. Gracias. Gracias.